John, ¿a dónde irás? No lo sé. Te darán otra medalla de honor por esto. Que se la den a ellos. Se la merecen. No puedes seguir sin rumbo. Eres libre. Vuelve con nosotros. Volver aquí. Mis amigos murieron aquí. Y parte de mí. La guerra y todo lo que pasó aquí estuvo mal. Pero por favor, no odies a tu país por eso. No lo odio. Daría todo por él.